Disculpe, señor. ¿Dónde está el metro? Está. Mamá, ¿dónde está el banco? Banco. Está. Están. Está. Están. Yo necesito tomar el autobús en la mañana. Tomar. Autobús. Mañana. ¿Por qué no quieres tomar el metro? ¿Qué? No. ¿Quieres? Tomar. Metro. La. Estamos. La. Estamos. Estación. Hotel. ¿Por qué no quieres tomar el metro? El hotel está a la izquierda del banco. Está. Izquierda. Del. Banco. Del. Esta ciudad tiene muchos bancos. Esta. Ciudad. Tiene. Muchos. Bancos. Maleta. Maleta. Está. A. Tu. Derecha. Esta. Tiene. Sesc. Y. Tiene. Tiene. Tus. Tiene. Tiene. Gracias por ver el video.